El viejo rey Coul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan Mira como navegan Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron Que comieron hasta sus pancitas Tres ratones ciegos 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 Conoces al señor de los panques Conoces al señor de los panques De los panques Conoces al señor de los panques Que vive en Drury Lane Estaba diez en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba nueve en la cama Estaba nueve en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba noche en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba nueve en la cama Estaba nueve en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba nueve en la cama 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 Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se cayó Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba nueve en la cama El granjero El granjero en el valle El granjero El granjero y su esposa El granjero y su hijo El granjero El granjero y su esposa El granjero y su esposa Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Ay, oh, el de río Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca Ay, oh, el de río La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el de río La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el de río El gato, el perro y el ratón Música El queso y el ratón, el queso y el ratón Ay, oh el derri, oh el queso y el ratón El queso se queda solo, el queso se queda solo Ay, oh el derri, oh el queso se queda solo ¡Suscríbete al canal! Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!